Y en este momento vamos a jugar a Squad, es un juego como un simulador de guerra y este juego está hecho con Unreal Engine 4 Y pues no sé, me apetecía jugar un poco esta partida, vamos a jugar una partida completa nada más ya que las partidas si duran un ratito O sea es hasta que conquistas unas zonas de mapa o hasta que matas a un chingo de otros vatos, o sea tienes que conquistar el mapa Les voy a enseñar un poco las opciones gráficas que tiene este juego Está medianamente completito de opciones gráficas Y pues la verdad el juego está muy bien optimizado, no pide demasiado la verdad tampoco A excepción de esta opción que ahí dice que te pide que tengas como mínimo 16 GB de RAM y como mínimo 4 GB de memoria de video Y esto solo es para prevenir que algunas texturas del juego salgan como que medio blurriadas, medio así pixeleadas y ese rollo Yo solo por eso la activé para que se vea mejor en el video Pero normalmente la tengo desactivada, solo por mejorar un poco los FPS Es que no mejoran mucho la verdad, es solo para cargar texturas, por eso te pide tanta memoria Como RAM y como de video Voy a jugar en un servidor que tenga un buen ping Un buen ping y aparte que tenga muchos jugadores Como por ejemplo de estos que tienen más no voy a agarrar, porque no Pero a ver, a ver aquí hay alguno Este está bien, es un modo de juego de invasión Yo nunca, creo que yo solo he jugado las AAS, pero este de invasión no tengo ni idea Pero vamos a jugar una partida a ver que tal Bueno pues a lo mejor la partida no está completa, a lo mejor la partida está a medio ganar Pero pues voy a grabar lo que salga de una partida Porque si no me voy a tirar un buen rato jugando Y creo que esto de invasión de todos modos va a estar difícil Bueno ya entendí, ya entendí Tenemos que... Son dos lados, no tienes que estar agarrando tantos puntos de... De... así Y estos son... Capturar las posiciones enemigas Que ya están preestablecidas yo creo Porque en el AAS Tienes que... Acá hay que un poblado, acá hay que otro poblado Acá hay otro poblado, acá hay otro poblado Y las tienes que ir conquistando todas Puedes hacer puntos de respawn O... no me acuerdo como se llaman ya A ver como se llaman Ah, puedes hacer rally points Que son puntos de respawn Como que el líder del escuadrón puede hacer eso Hace no mucho en el juego Metieron unas actualizaciones No hace mucho Hace como que... Algunos 3, 4 meses No, la verdad ya no me acuerdo Desconozco el dato Pero no había vehículos O sea el juego era pura, pura Mera infantería O sea tienes que ir caminando Desde un extremo del mapa Hasta el otro extremo del mapa Hablo de que era Pura, pura infantería Y ahora metieron autos Metieron tanques Metieron motos Bicicletas Creo que no Y la verdad el juego está Muy bien hecho Está muy bonito la verdad A mí me gusta un montón Cómo se ven Cómo se ven los gráficos Ahí abrió esta madre Este mapa nunca lo he jugado tampoco O sea que... A ver, me vas a dejar Ok Eh... voy a aparecer Bueno, podemos aparecer En todas estas fobs Que son... Son de los... De los puntos que hemos agarrado O que hemos conquistado Bueno, pues al parecer Parece que hasta aquí también En la invasión Se pueden meter a puntos Vamos a meternos en un... En un escuadrón Que... Te tienes que meter a un escuadrón Que no esté lleno Obviamente me voy a meter a este Y ahí tenemos a una persona Que nos va a dar órdenes O es el líder O es el sublíder O el líder que elija A sublíder Ese te puede dar órdenes Aquí podemos... Voy a bajar Solo un poquito el volumen Del audio Volumen de escuadra Volumen de voz de comando El local lo voy a dejar por ahí Pero el de la escuadra Y el de comando Los voy a bajar Por ahí Más o menos Aplicar cambios Bueno, pues ahí ya no los voy a escuchar tanto Podemos agarrar todo esto Esto es un tanque Esto es un... Un fusilero de estos chingones Voy a ir agarrando yo Más o menos el normal Me gusta más el M416 Aunque también me gusta mucho Que tenga una mirilla Una óptica pues El granadero no me gusta tanto El explorador también está más o menos Y trae una SKS Pero yo digo que voy a agarrar el fusilero Porque esta no tiene... No tiene rifle de asalto Y aquí hay un desmadre O sea, aquí es... Aquí donde hay muchos puntitos de estos azules Es donde se concentra el desmadre O sea que voy a aparecer... Voy a aparecer por aquí Yo creo que es la mejor idea Y le damos adentro Y ahora entramos A ver en donde estamos Y la dirección es hacia allá Y hay un tanque enemigo Podría haber agarrado el antitanque Pero pues... Lo obvié un poco la verdad Voy a bajarles un poquito más el sonido Porque se escuchan demasiado El local es para cuando estás A un lado de una persona Y pues bueno Ya verán que los gráficos se ven Bastante bien Está súper optimizado el juego Les digo Grabando ahorita me está yendo A 60, 56, 55 O sea, está bien optimizado Lo tengo al máximo Ay, me asustó ese güey Este... No debería haber nadie cerca Los de mi escuadrón Deberían de aparecer en puntos verdes Que yo la verdad No sé por qué no salen No sé de dónde están Bueno, aquí hay gente De mi escuadrón De hecho La verdad el juego está muy complejo Tiene bastantes... El líder de escuadrón puede hacer muchas cosas Ese es un amigo Acá hay un... Hay un... Hay un... ¿Cómo se llama? Bueno, pues en donde se concentra el desmadre Es por allá Así que me voy a cubrir Porque esta madre se pelea de lejos Como si fuera en la vida real Igual Mira, por allá va un compañero Y allá va... Allá van enemigos Allá hay otro enemigo Y el... ¡Ay, güey! Ay, güey ¡Médic! ¡Médic! ¡Me necesito un médico! Ay, güey, me dieron Me dieron al final siempre Ahí viene el médico por mí, parecer Sí, ahí viene... El médico viene por mí Vamos a esperar al médico Antes de respawnear Porque el médico viene por nosotros Si es que no lo matan al güey Parece que no lo... Se siguen moviendo Viene por mí De este... La comunidad de este juego es... La neta me sorprende un montón Es súper seria toda la gente De este... Yo siempre que puedo Este... Hago caso al... Al escuadrón Al líder del escuadrón Eh... Creo que mataron al médico siempre, amigos Bueno, pues no pasa nada Voy a... Voy a... Voy a... Rendirme Así me rindo Desaparezco del mapa Y aparezco otra vez aquí Voy a... Agarrar otra vez a este Al fusilero este Con óptica Y pues ni modo Teníamos que morirnos Al parecer Vamos a volver a la misma montaña Porque de ahí es donde hay guerra Y pues... Watchen Yo la letra ya... Casi no sé del... Del juego ¿Cómo me agacho? ¿Qué es con esta? Que te agachas Ahorita estaba parado Y no me di cuenta Yo pensaba que se agachaba Con la sed Es que yo todo esto Lo tenía configurado Como lo volví a reinstalar Eh... Pues tuve que... Se tuvieron que volver a... A remodificar los controles Y pues ni modo Puede haber gente Tanto como por allá Como por acá Puede haber gente por todos lados ¡Ay, güey! ¿Qué pedo? ¿Ese vato qué hace? A la bestia No me acordaba ni que yo era De los pendejos De la oposición Pues uy, no mames No mames ¿Cómo puede haber gente tan cerca? Es que... Es súper raro Que alguien se meta A una zona Donde hay enemigos Tan cerca de una base Es muy raro, eh Es en serio muy raro No pensé que me fueran a... A tumbar ahí tan rápido Pero pues bueno Y de hecho hay un compañero aquí Que aquí me mataron Estaba enfrente de él Me asustó mucho ese cabrón Pero pues bueno No hay pedo Voy a volver a agarrar a ese Un francotirador También estaría bien Este también estaría muy bien Bueno Voy a aparecer ahí Son 35 buenos segundas Los que te tienes que esperar O sea que de perdida Voy a ver el mapa A ver qué pedo con la gente Nos están ganando las posiciones Nos están ganando la... Esta posición La número 3 Nos la están ganando Y muy bien De hecho vamos a aparecer mejor acá Vamos a aparecer acá La quarry Porque aquí puede haber guerra también De hecho aquí Los líderes del escuadrón Todos los escuadrones Se pueden comunicar Entre líderes Y pues ahí se dan Que necesitamos ayuda de acá Necesitamos su ayuda por acá Y ese rollo Vamos a aparecer allí Y a ver Donde estoy Y la guerra está por este lado de acá Pero pues sí Este juego es mucho Mucho de estar tranquilo Mucho de estar Moviéndote Caminando No es tanta Tanta acción Como fuera PUBG O O otro juego Este juego Hay que pensarle más Hay que hacer caso al escuadrón Al líder del escuadrón Perdón Puedes brincar en este juego Si puedes brincar Hay unos simuladores de guerra Donde no te dejan brincar Pero pues bueno Aquí escucho balas Pero como son balas de cuerno Se nota Qué tipo de balas son ¿Sí entiendes? Mira Ahí ha hablado alguien por local Y Pues así está el rollo Vamos a ir por acá Para ver Qué nos encontramos por acá De hecho Podría ir para allá Para donde está La ametralladorcita roja Y podríamos encontrar gente Hacia esa montaña Por atrás de la montaña Creo que es Pero pues bueno Hasta este momento No sé Ni siquiera dónde están Ah bueno Pues ya los mire Un compañero de escuadrón Está justo detrás de mí Y otro compañero de escuadrón Está allá abajo A la A la izquierda Abajo Un poquito a la izquierda Pero pues bueno Estaban demasiado lejos Para llegar con él Y a nosotros Nos falta un buen ratito Para llegar a donde está La posición de la ametralladora O la posición de donde Vieron Cerca O alrededor A la ametralladora Es una ametralladora ligera La que marcaron ahí O sea que está cabrón Y de hecho Se escucha desmadre Para que haya dirección O sea que O sea que Bueno Bueno Hay botones Que aún No me los aprendo De hecho Esto es para ver Los marcadores No pueden ver He muerto ¿Qué? Dos veces Sí, he muerto dos veces Pues aquí te dan puntos Depende de lo que hagas Si tú ayudas Al líder del escuadrón Que haces una construcción O pones vallas O haces Resupplies O ¿Qué más? O haces Asistencias O asistes A un compañero O vengas Yo creo no Vengas a un compañero O ayudas a unos compañeros Un tanque está haciendo desmadre allá De hecho Allá está No se logra ver Pero bueno Ahí voy Mira Aquí hay un enemigo De hecho Está esperando A que lo revivan Porque si no Desaparece el cuerpo Es porque aquí Sigue esperando A que A que lo puedan revivir Vamos a buscar Aquí alrededor Es un poco No sé si ese güey está 1177 Elevation 1177 Me disparan a mí A mí me disparan Y hay que tener mucho cuidado Porque no quiero volver a morir En serio Podríamos ir a darle apoyo A nuestro compa El Mayo El Mayo Zambada Pero bueno Yo ya no miro Además de que sé Que hay gente En esa montaña Sé que hay gente En esa montaña Pero pues No logro ver a nadie Es muy difícil Ver a alguien Ocupas Que te dejan Coordinada Coordinada exacta Y pues tú Vas a saber Donde hay gente ¿No? Vamos a ir por acá Para donde están Estos compañeros Hola amigos ¿Cómo estás? Ok Quiero que te desplieguen Todos tus motores 205 305 1349 Vamos a buscar 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 Hay que tener cuidado Dice nuestro compa El Mayo Zambada Voy a Voy a dar La vuelta Un poco Voy a pararme Ahora Y Por aquí Ya de hecho Ya estoy bastante Cubierto Por los árboles Te ayudaron Un montón Pero voy a dar Un poco La vuelta Voy a ayudar Un poco Voy a darles Un poco De apoyo Al compa Mayo Por aquí Puede haber gente Estoy escuchando Estoy empezando A escuchar Bueno Es lo El que está El que está disparando Ya escuché Que es un Es un arma de fuego De cuerno De AK-47 O de AK-M Creo que a todos le ponen Nunca he visto que le pongan AK-47 como tal Pero bueno Hay que poner mucha atención En el entorno Porque como ven Hay un montón de flora Uy wey Me disparan Me disparan Me disparan Y de hecho Me disparan De allá de Ay wey Creo que ya sé De dónde me disparan O ya sé De dónde me disparan De allá de arriba Ay wey Me disparan Desde atrás Wey Aquí Aquí Acuérdate Aquí No sé si me dispararon Desde allá arriba También Porque sentí disparos Desde por allá de arriba Me puedo curar Me puedo curar Con vendajes A ver De hecho Este compañero Viene Viene a A curarnos Hello man Hello man Thank you so much I was getting shots From 285 Ok Ya le acabamos de decir De dónde más o menos Recibimos disparos Para que tenga cuidado Porque acabamos de recibir Disparos desde allá Desde 285 277 Él va a saber Más o menos Por qué dirección Me estaban disparando Pero bueno Voy a dar un poco más La vuelta Porque esa zona Está muy cabrona Acaban de aventar Un red flash ahí Como que para que pongan Atención a esa zona O sea Está cabrón el juego Bueno por allá Hay otro flash Ay wey 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 De dónde cabrón No les digo que No se ve Absolutamente nadie Luego como es en primera persona Te mete Te introduce muchísimo más En el juego O sea está Está cabrona Y el médico ahora Está demasiado lejos Y el otro médico También está demasiado lejos O sea A los médicos En su pantalla Les aparece Ey aquí hay un cabrón Que necesita ayuda Pero bueno Vamos a ir para acá Porque parece que acá Hay otro desmadre Otra vez A ver Me voy a rendir Voy a aparecer aquí ahora En el FOB F3 Y voy a agarrar El fusilor automático Porque me gusta mucho Hacer desmadre Cuando tengo la posibilidad Hago un montón de desmadre Faltan 5 segundos Lo bueno que cuando quedas Ya mucho tiempo vivo Te dan Poco tiempo para reaparecer Pero bueno Ahora vamos a seleccionar otra vez Vamos a usar esta Pinche tremenda mierdona Disparan por allá No sé si es por arriba O por abajo A ver No veo nada Yo por acá No veo nada De movimiento Por allá A ver Vamos a movernos Por acá Un poco Ay wey Wey No mames cabrón Y me fijé Wey No mames Te dan elevaciones Te dan coordenadas Elevaciones O sea Está cabrón El vato El vato que sea líder Tiene que saber Cómo jugar La neta Pero bueno A mí No creo que me vayan a revivir De todos modos Me voy a esperar un rato Para que Me deje revivir Porque de todos modos Diez segundos Bueno no está mal Voy a agarrar la misma arma O sea Mientras yo tenga seleccionada Esa arma No me la quitan Es algo que está muy bien Pero pues bueno Es una mierda Que Que Ay Es que no es una mierda Se siente bastante real Me gusta Me gusta más que sea así Wey No mames wey ¿De dónde disparan cabrón? Es de su puta madre Uy 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 Hay gente por ahí Hay gente por ahí Tengo que ver Amigos ahí Estamos disparando Lo tonto eh O sea Este juego también Se trata de disparar A lo pendejo Por ahí Aquí fue donde Nos mataron De hecho Ahí está nuestro cuerpo Creo Es nuestro cuerpo No sé si es alguien La neta tenía Forma de persona Pero bueno Ay wey Hay gente wey Oye Matamos a alguien eh Matamos a alguien De hecho Lo miré caer El cabrón Por ahí podría haber Gente también Ay wey Nos están disparando Desde atrás wey We're getting shots From behind Friends Uy wey Si no apuntas Uy wey Ya miré a alguien Ya miré a alguien Está por ahí Por arriba A ver A ver A ver Recargamos Porque creo que No tengo ninguna Puta perra bala Wow Creo que Que depende De la zona En la que estés Allá hay alguien Allá hay alguien Quítate 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 Que lo dije Allá veo Otro amigo de él Creo que lo tumbé Parece que depende De la situación En donde estés En tu entorno Hay un efecto De voz Es muy cabrón O sea Aquí No sé si murió Chicos No sé Enemes Inside Te maté primero Cabrón No mames wey Yo vi que le disparé Primero wey No mames Pero bueno Les hemos dado Algunas bajas Está muy bien Creo que la bazooka Estaría muy ideal Para lanzarles Ahí a los enemigos Pero pues Pero pues Bueno A ver Nos vamos a rendir Porque no hay ningún Médico que nos pueda ayudar Vamos a volver a aparecer Aquí En 26 segundos Tenemos que tratar De Proteger esta posición Como es demasiado importante Hay muchos Muchos de estos compas Por aquí Los punchy estonienses Están bien cabrones O sea Es cosa seria Bueno Vamos a reaparecer De nuevo Falta mucho 16 segundos Es demasiado Y luego Nos están rodeando Desde muchos lados O sea No sé si estos Están atacando Hacia acá O hacia acá Yo supongo Que estos Están atacando Hacia acá Es un lanzacohetes Contra Digo Es un lanzacohetes Con una Un ametrallador ligero Aquí acaban de aparecer Algo No sé qué es A lo mejor Lo cancelaron Pero bueno Ya puedo aparecer Están lanzando Demasiadas granadas Este Y aquí Tenemos que Tenemos que ayudar Aquí con esta posición O ver por qué Demasiadas granadas Demasiadas granadas Y por allá Por arriba Aparece gente O sea Que Tienes que estar Pendiente De muchos lugares A la vez Someone go upstairs He's alive Ya está muerto Vamos, una bala de estas en el pecho Debe crujirte, cabrón No creo que estés vivo Ese tipo está muerto Me mataron, no sé ni cómo me miraron Pero bueno Vamos a volver a Igual, rendirnos Porque no podemos hacer nada Aquí podemos aparecer las veces que queramos Aunque Aunque no sea rally Porque si es rally, tienes respawns limitados Si no es rally Si es una posición que tú Conquistaste O aparcaste o algo así Eso es una fob pues Esta es la base La base principal La base principal está hasta acá O sea que está muy lejos Estas bases Las vas conquistando Te las quitan O las reconquistas Y son ilimitados los respawns Pero pues bueno Vamos a esperar 6 segundos 3 segundos para reaparecer Y aparecemos Bueno pues No aparecemos Aparecemos ahora sí Esperando a reaparecer en 3 segundos A ver Ok, ya estamos De nuevo Hay mucha gente Mucha gente escondiéndose No ayudan en nada No mames ¿De dónde cabrón? Apenas que me estén agarrando desde atrás Güey Pero hay un chingo de gente ahí Estamos súper acorraladísimos aquí O sea Quieren demasiado esta base Aparte estaría muy bien para ellos Irse de acá para acá Que en vez de ir todo derecho Porque nosotros podríamos estar atacando desde acá O sea que sí Su mejor opción Es estar atacando desde Desde este lado de acá A ver Que pendejo No me he rindido No me rindí 61 segundos Dice ahí 57 A ver y acá En 6 segundos Mejor aparecemos acá Y ayudamos un poco Desde el de afuera Porque la neta Muchos compañeros No están haciendo mucho Que digamos A ver ¿Desde dónde estamos Siempre disparados? Según yo Desde acá Alguien tiene un auto Por allá por arriba Sí Sí les digo Las partidas están bastante Bastante largas Igual que mi Que mi ya saben cuál Y que el de ustedes Obviamente Porque Todos los suscriptores De Arvade La tienen Eh Grandes Como estas partidas Largas Como esta partida Perdón Eh Y yo como sé eso ¿Ya se la vi a mis suscriptores? ¿O qué? Pero bueno Uy wey Me disparan Me disparan Me disparan Me disparan Desde la derecha Me disparan Desde aquella posición No sé cómo me vieron La neta Tienen un ojo Súper adaptado Yo creo Súper dotado Como quien diría Eh Bueno Vamos a ir agachados Un poco Yo creo que estaba por allá Pero bueno No me voy a parar mucho Porque si no me dan Me siguen disparando Me siguen disparando A ver A ver A ver ¿Quién es? Es spam La neta es esta gente Que te marca De telcel Y Solo está Chingando Y chingando No sé Es gente que no tiene Vi un disparo Venir de allá Por acá A ver Vamos a irnos Por acá Vamos a ver Si hay gente Desde fuera Por algún lugar En específico Disparando Porque este compañero Está dando apoyo Ahí a los A los amigos Y ya acabo de ver Gente por aquí Allá va alguien ¿Me vieron? Vamos a curarnos Hoy no No alcancé Si Si lanzas demasiado fuego Te miran Por la Reflama La flamita Que les avientas Te ven Muchísimo más fácil Pero bueno No pasa nada A ver ¿Qué pedo? No hay médico cerca ¿Verdad? No No hay ningún médico cerca Yo creo que me voy a hacer médico Porque como nadie agarra médico Como que no les gusta Ayudar a la gente La neta Ya nos ganaron la acuario O sea que Esa base ya está Ya está perdida Y ahora seguramente Muy seguramente ¿Qué pedo? Yo parecí por aquí ¿Qué pedo? Nos lo quitaron A la verga Ahora solo tenemos un fob Vamos a perder Muy seguramente Vamos a perder Y voy a agarrar ahora Un médico Porque no hombre Ya estoy castrado De que no No se haga nada Pero bueno Voy a agarrar médico Voy a ayudar a todos los que pueda Aquí de hecho Aquí Aquí abajo Hay alguien Desangrándose ¿Qué pedo? ¿Dónde está? Ay güey No mames güey ¿De dónde nos están disparando? ¿Dónde está? Ya nos están haciendo mierda Vamos a perder Es Súper obvio Que vamos a perder Pero bueno Nos rendimos Estamos aquí Como no hay ningún médico A nadie le gusta jugar médico Este pues Me hago médico Abrir la pantalla Quiero aparecer ahí En 37 segundos Y acá En 18 segundos ¿No? Pues está mejor ¿No? Pues Yo creo que como nos están quitando Están dando demasiado fuego A esta base ya Te dan menos segundos Para que aparezca Si La intentes defender un poco Pero pues bueno Aquí hay un montón De cosas Hay aquí Esta madre Para hacer Refortificar Hay aquí para Reamunicionar A ver Yo recibí disparos Desde atrás O sea que Es muy difícil Muy difícil De ver a la gente En serio Escucho pasos No Pero pues bueno Vamos a A dedicarnos A ir a una posición Yo creo que vamos a ir A ayudar a nuestro compa A ver ¿Quién es el líder? Es el King Yamo ¿Dónde está King Yamo? Mortal Desert King Yamo Debe estar por aquí Bueno pues aquí Están solicitando Que morteriemos aquí Porque aquí hay un Tanque enemigo Pero pues bueno Yo voy a ir Para esa dirección A ver Que nos encontramos Y a ver si no nos ven Porque la neta Ya me está castrando Morir tanto Y no matar tanto No estoy haciendo No estoy siendo De mucha ayuda La verdad O me sacrifico Estaría bien Sacrificarme también A ver Hubo un pequeño tirón Ahí muy raro Pero bueno Está muy tranquilo Todo No se escucha mucho Desmadre Sí Escuché desmadre Por allá Desmadre Por acá Por aquí puede haber gente Porque aquí Tomaron a dos amigos No se escucha Aquí hay alguien Aquí hay alguien pero no lo veo Ok, ahora me están disparando a mí ¿De dónde apareciste cabrón si te estoy buscando a ti? Hijo de la gran perra No sé si es hacker o qué pedo Que se me haría muy raro porque en este juego Nunca me he encontrado ningún hacker Pero eso se ve bastante falso Igual que el otro vato que apareció justo enfrente de mí Y se miró muy raro Pero bueno Voy a agarrar otra vez Voy a agarrar al pinche antitanque La bestia, puro coraje Antitanque ligero A ver Y aparezco en este En este rally Tenemos a una de estos Ahí están los morteros Para que les disparen allá Vamos a seguir a estos compas Un punto alto Esp start Tame Tame Hame Nueva dirección La Nos vemos Pierp Y T Sed Y Órdenes al pendejo 276 276 1474 Yo no sé El vato tiene algo para apuntar muy bien O sea que están por aquí Están por aquí pero no sé a qué elevación Realmente Lo acaba de decir Creo que mire ya la flama del vato Que está disparando eso Bueno Están disparando ahí de hecho Es por ahí Era por ahí En En 276 Están disparando más Vamos a ver si vemos a alguien correteando por ahí No había ni un alma por ahí No había ni un alma por ahí Ya me dispararon güey 2, A3, 2, A3, 1354, elevación Quien sabe de donde vendrán estos putos disparos Pero ahora dijo 2 Coordinates, por favor Quien sabe, fue desde la izquierda de acá o si no Yo creo que de la izquierda porque acá murió un compañero Bueno A ver, vamos a ir para acá ¿Dónde está este rally? ¿Dónde está este rally? ¿Dónde está? Ok, ya están atacando aquí, al parecer Ay, ya miré de dónde viene Ay, no mames, te miré, cabrón Porque cuando los miro y no puedo alcanzar a cubrir Me dan en la pura cabecita, pues A ver, hay un puto médico de mierda aquí A ver Pryxel Pryxeli Estoy solo detrás de ti, hermano ¿Puedes por favor venir y revivirme, por favor? ¿Puedes poner Inmediatamente Un mortar fire en E5-5-9? Ahí viene, ahí viene nuestro compadre ¡Jungleboy! Ahí viene ¡Jungleboy! A revivirme Muy bien ¡Gracias, hermano! Ya no se está reviviendo Ya no revive, eh Aguantar Tranquil Ahí está ya ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! They, uh, 1-4-8, man ¡Solta! All right, 270, primero. ¡Solta! ¡ORTE, HANTE, TORTA! ¡SOLTA! ¡SOLTA! ¡Estamos, RECONTA! ¡SOLTA! 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 Disparo por ahí Porque por ahí recibí disparos De hecho va a ser buena idea Subir al segundo piso de esta casa No, 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 no Mira algo por allá De hecho por allá hay alguien Ok, 278, 1539 278, 1539 Por ahí arriba Vamos a mirar a alguien Eso, cabrón Sí, en medio 10 metros por par Si, ¿Tu menudo? Un poco más ¡No! ¡No! Cuál прик은 Está bien. Just a few seconds ago Ya, está en el del helma ¿Está bien? Estaba en el del chino Just keep disfiring there Está retorciendo de dolor ese wey Esa retorce el hijo de perra Hay dos o tres más, abriendo 3-5-3, al top de la hiela, por el terreno No sé si fue ese el que estaba apuntando pero se acostó, lo alcancé a ver que se acostó Le estaba apuntando justo la cabeza cuando ya le iba a disparar De hecho en cuanto caí ya le había picado el botón para disparar Pero bueno Abrir intro Ningún médico va a abrir por nosotros O sea que Muy bien Pero bueno Fusilero automático Pero un tirador oculto Rendirnos Agarramos el tirador oculto para que veamos un poco al sniper en acción Y caemos aquí En 5 segundos aparecemos Y nos van a dar una SVS Si es una Es una SVS Y nos van a dar una Copa de arregla En 5 segundos En 4 segundos En el que el hombre Tenía esta Estaba En 10 segundos De hecho, Como soy un tirador oculto Me voy a ocultar un poco por detrás Por acá Ese es otro tirador oculto ¡Suscríbete! 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 A ver... Ahí viene un hijo de puta... ¡Suscríbete! 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 Y... Bueno, ganamos al parecer... Tenían que... Ah! Es que yo creo que... Los estadounidenses tenían que invadirlos por completo O sea que por eso ganamos. Resistimos muy bien... Bueno, pues más o menos ya saben cómo es este tipo de juego Es bastante de estar en un solo lugar Estar bastante quietos Defender bases y ese rollo Hacerle caso al líder del escuadrón Si es que te pide que hagas algo Pero pues bueno, como pueden ver Pues que en segundo lugar hice más cosas que los demás Maté muchos más en la base que estábamos defendiendo al principio Donde teníamos la ametralladora ligera Y pues si a alguien le gusta este juego Pues cómprense Yo lo recomiendo un montón No he tenido mucho tiempo de jugarlo Como me lo he pasado jugando mucho el PUBG He estado dando bastante tiempo No tengo mucho tiempo que lo compré tampoco Y ya llevo como 200 horas O sea, fatal mi caso Y pues bueno, espero que les haya gustado Denle like si les gustó el video Suscríbanse, se los recomiendo un montón Tengo muchos clips muy buenos de PUBG en mi canal Y pues hasta la próxima Adiós